Hola, bienvenido a tu canal de modas. Hoy les traigo unos trajes muy bonitos, faldas con vuelo y estampadas de colores muy fuertes. Espero te guste y empezamos con este video muy bonito, trajes muy espectaculares y empezamos con este lindo video. Aunque sabemos que hay estampados que no pasan de moda y que pueden ser bonitos para esta temporada y que quedan perfectos, es muy cierto que todo el mundo sabe llevar un buen gusto y un buen estilo. Por ese motivo resultan ideas que aprendemos a llevar el estampado con estilo, con elegancia y muy bonito a la moda 2020. Para que además de tu marca, tu personalidad, dejando claro que tienes un buen gusto de moda. Cuando aprendes a usar los estampados o los colores fuertes, aprendes a tener un buen gusto por la moda. Una forma de poder llevar el estampado con estilo es aprendiendo a combinar bien con el resto de tu ropa que tienes en tu armario. Antes de nada, quiero que sepas que los estampados quedan de escándalos en cualquier época del año. O sea, que los puedes usar en cualquier época del año porque son fabulosos. Oiga bien, son de un escándalo. Así es de que este video está muy bonito con estampados, faldas con vuelos. Para esta temporada del 2020, aprendamos a usar, a combinar los colores, a sentirnos cool para este año. Es importante que combines colores y que con los estampados que utilices los hagas con prendas, que tengan la misma familia de colores o bien que creas tú tus propios colores que a ti te gusten. Puesto de que a veces ya viene la prenda este color con este, pero no. Tú puedes hacer tu propio look, algo natural, algo que a ti te gusta, algo que tú lo entiendas, algo que a la moda, que tú seas la moda, que tú hagas la moda, no te dejes llevar por la moda. Así de que este video está muy bello, puesto que los estampados son los favoritos para mí. Aunque no creas, estos estilos totalmente están muy bonitos los colores, utilizando con prendas que tengan esos mismos colores, pero que no sean idénticos, ¿verdad? Puesto que la falda puede ser un color más fuerte o la blusa, entonces allí podrás lograr ese look que tú necesitas para el día a día. Aunque hay muchos estampados que los puedes combinar en dos de un mismo diseño, aunque tengan diferentes tamaños e incluso también puedes crear contrastes muy bonitos con tus estampados. Por ejemplo, el de rayas grandes, lunares pequeños. Puedes generar allí rayas grandes al lado bajo de tu falda o de tu pantalón, o rayas pequeñas arriba, lo que es tu blusa, al igual que los estampados, y vas jugando con lo que es todo lo que es estampado. Así de que compártelo y suscríbete.